Surandino 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 Caminando por este mundo voy Sin saber donde terminar Desbrazo con esta tristeza Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues ya Toda esta agonía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando En esta vida Así había sido mi destino Público querido Gracias, mil gracias Por este apoyo De querer a nuestra tuna en Tavada Surandino Mi vida se acabará, pero recuerdos quedarán Cuánto dolor siento yo Por dejar mi tuna en Tavada Mi vida se acabará, pero recuerdos quedarán Cuánto dolor siento yo Por dejar mi tuna en Tavada Por dejar mi tuna en Tavada Por dejar mi tuna en Tavada Por dejar mi tuna en Tavada